Po, 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 po. Sabes que esta mierda amigo, ya era comenta. Vos gordito amigo, me parece que te pase eten en mía en esta. Pas a ver amigo, que ahora te rompo la cabeza. Esto se llama puto con mi cabeza. Pas a ver que lo hago rima, saben que lo hago bien. Con el defistar amigo, ya te dejo y no ven. Como este bolito no me puede ganar. Este bolito me parece que los galletes van a llenar. Pas a ver que canto, rima, que yo te mato. Tal vez que te hago y yo te hago un embargo. Vas a ver que en esto tienes dolor de pato Putito, parece que está de nueve meses Ya infarto, de todo ese así Más, que ya tropea Vos me parece que a vos te pasa Que yo te vengo en la marea Vida amigo, que ya gente no guía Y vas a ver amigo, que vos sos una nena Desde así, vengo, seme tranquilo Me falta el aire, pero igual yo sigo en destino El brilo que yo largo ¡CAMBIO! Vas a querer tener este placer Pero no lo encontrás, papo Pero no podés Ey, pero tengo el freestyle que te voy a con placer Y tengo los cachets quimplados Tanto flujo de tu mujer y que no Vas a encontrar en esa mierda, perro Pero ey, me cierra y encierro Cuando te entierras, yo también te encerro Entro a la mente en blanco Y vos te vas con mente en negro Así que te vas a encontrar el placer Pero vos querés saber Y no podés ni contar Pero tengo el rap para que Vos los encontré donde los podés encontrar En mi plaza, papá ¿No ves? Te fui frá Puedo grabar la jají Pero piquen, sí Tengo rap que no es con placer aquí Pero en el fruto puedo clavarla siempre Entre tus dientes En mi muñete, mi Se te voy a clavar No sé, clavo en el tempo El drop de los rap en el centro Cuando la clavo este pelo Voy en el trángulo, rectángulo Te mato un gol largo Pero al ángulo Tiempo A la vuelta A la vuelta sigo buscando para este pescado y es que no nada en su laguna alguna rap que siempre es una vos no estás en escuela pero no aprendes ninguna así que no podes clavar que vas a ser old school porque no estás a la nueva papá y no la puedo encontrar ni a hija pero no importa siempre tengo rap en toda la zona y si hablamos de ángulos de caler y como rabona y es que rap hey no lo encontraré tengo el estilo en los dos campas y no tiras un tres cuatro porque en un cuarto te voy a matar así que 15 minutos no me da porque si no fuera muy rápido pero tengo el rap que siempre yo sonrío cambio que hace calor te voy a matar muy estático rápido rap es más plástico y vos sabes que esta mierda ahora va a empezar no le pego en el tiempo pero igual voy a aniquilar ese gordito que me inicia amenazar si descuelas yo tengo mucha y voy a atrasar y es así que vos sabés que vengo con las rotaciones vos sabés que yo vengo con todas mis contestaciones mis culpas gordito salchita vas a ver que te hago y ahora te toca la papa frita es así vos sabés que vengo siempre happy vos sabés que lo hago amigo como del cannabis puede ser que vengo siempre vengo muy bien y vos sabés que lo hago amigo como del cannabis puede ser que lo hago amigo como del cannabis puede ser que lo hago y vos sabés que vengo siempre muy tranquilo tal de que lo hago tiempo Tiempo curao! ahora acuéntate! 3,2,1 vas a mi Pasa 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 mi